Primera derrota Yanami Ana está tratando de darme pistas, estoy de regreso, abrí la puerta con nerviosismo, el paisaje habitual de mi casa apareció a la vista, el tamaño de la sala de estar es de 18 tatamis asterisco, está unido con el comedor, la televisión que siempre estaba encendida estaba reproduciendo el programa de viajes, asterisco nota del tier, tatamis, la unidad de medida de las habitaciones japonesas, 1 tatami equivale a 1,65 metros cuadrados, nada inusual, aparte de esa chica quien sostiene una cuchara al lado de la mesa con la boca abierta, ah, Nukumizukun, ha pasado un tiempo, perdón por la intrusión, con eso, la chica envió una cuchara llena de curry a su boca, oye, ¿por qué estás aquí? Esta chica, cuyas mejillas están llenas de curry, es Yanami Ana, es una legítima heroína perdedora que acaba de perder su familiaridad con el amor de su infancia por una nueva estudiante que acaba de aparecer, Yanami tragó el curry mientras me daba una sonrisa alegre, todavía hay granos de arroz pegadas a su cara, este curry es maravillosamente sabroso, creo que son, 8 sobras del curry, oh, cierto, sí, así que, ¿por qué Yanami San está comiendo curry en mi casa? Esto es porque asterisco ño ño másterisco punto, no hables mientras comes, ella debe ser la invitada de la que hablaba Caju, ¿verdad? Suspiré y me senté en el extremo opuesto de la mesa, bien, finalmente terminó su comida, am, Yanami San, por favor, avísame con anticipación si quieres venir a mi casa, Yanami respondió a mi demanda razonable con ojos disgustados, No Kumisukun no has revisado tu LINE, ¿verdad? Te envié algunos mensajes diciendo que iba a venir, eh, no lo creo, cuando comprobé en mi teléfono, había una marca redonda en el icono de LINE, lo siento, no me di cuenta, pensé que era un correo electrónico por era LINE o algo así, no, 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 está ahí en la pantalla de notificaciones, notificaciones, ¿a qué este? Esta no era una función para decirte cuando tus puntos de vida sociales fueron restaurados, miré hacia otro lado y me preparé para encontrar excusas, sé que Yanami San está aquí ahora pero, ¿qué es lo que quieres? El día de la ceremonia de clausura del primer semestre, oficialmente me hice amigo de ella, aún así, no somos lo suficientemente cercanos como para pasar el rato en las casas de los demás, la chica que come curry es bueno, es así, Yanami casi había terminado el curry, puso hábilmente los granos de arroz y la salsa de curry en un solo lugar con su cuchara, a regañadientes envió este último mordisco entre sus labios y aplaudió, gracias por la comida, bueno, iré a casa de mis amigos a repartir algunos fideos omen, ¿algunos? Al mirar más de cerca, hay una enorme bolsa de papel sobre la mesa, ¿son estos los llamados regalos del festival Ouban? Puedes devolverla con un paquete de aceite para ensalada, ¿verdad? A Yanami parece gustarle el aceite, eché un vistazo al interior de la bolsa de papel, que estaba llena de fideos omen que decían buena calidad y bajo precio en el paquete, esta bolsa entera no parece un regalo para el festival Ouban porque trajiste tanto, quieres saber, realmente quieres saber, ¿verdad? No, en realidad no, Yanami se limpió los labios con toallas de papel, ella me ignoró y continuó, en realidad, este es el salario de mi papá para este mes, ¿salario qué? Estoy diciendo que su salario de julio se paga con todos estos fideos omen, solo fideos omen, por alguna razón, incluso las cigarras cooperaron con Yanami y dejaron de gritar cuando dijo eso, eso es mucho para el salario de un mes, ¿verdad? Tenemos fideos omen con un precio terminal de 300.000 yenes, por cierto, permítame preguntarle, pero esos fideos omen no es una especie de jerga criminal, ¿verdad? Esto debería ser legal, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué piensas que es mi familia? Yanami miró por la ventana con tristeza, siendo atrapado por su mirada, también miré hacia afuera, comeré, comeré por el resto de mi vida fideos omen, el cielo azul de agosto todavía se siente igual de caliente, sin embargo, la forma de las nubes nos dice que el verano está a punto de terminar. Entonces, ¿quieres decir que estás repartiendo fideos omen porque no se los das a los vecinos si tienes tanto? Lo estaba haciendo, pero siempre fingen que no están en casa ahora. Debido a los fideos omen, hubo un problema en el vecindario. Ya veo, sí, así es, ambos nos quedamos en silencio un momento. Ahora Nukumizukun entiende por qué estoy comiendo curry en tu casa en este momento. Sí, aunque no lo entiendo muy bien, lo entiendo, ¿quieres otro plato? Este ya es mi segundo plato. No, gracias, ya tenía su segundo plato. Aunque estaba un poco abrumado al principio, me calmé y pensé que solo era un amigo que me dio unos fideos omen. Nukumizukun, no me digas que no leíste el mensaje del INE esta mañana también. El del club de literatura está teniendo una reunión de conferencia repentina. ¿Et hay un mensaje como ese? No lo noté en absoluto. Rápidamente saqué mi teléfono y lo comprobé. Hay un texto de Buchou en el grupo LINE del club de literatura. Dijo que esperaba que todos se reunieran en la sala de actividades del club mañana por la tarde. Al revisar los registros del chat grupal, Yanami parece estar preparándose para participar también. Respondí con un simple entendido. Dejemos eso a un lado por ahora, Yanami-san no está ocupada ahora, ¿estás segura de que puedes relajarte aquí? Eh, ¿quieres decir que quieres que me vaya? Los labios de Yanami se curvaron malhumorados. También está eso, no tienes que repartir algunos fideos a tus otros amigos. Sí, todavía hay una casa más espera, ¿qué dijiste al principio? No he dicho nada. Verás, el pronóstico del tiempo dice que hará calor por la tarde. Deberías terminar tus mandados temprano. Primero, come peras. Los ojos de Yanami se iluminaron. Peras. Me di la vuelta. Caju está de pie allí con su uniforme y un plato. Ella está sonriendo. Yanami-san. Caju cortó algunas peras, ¿te gustaría probarlas? Itadakimasu. Gracias. Caju-chan. Cierto, me olvidé de Caju. Además, porque parece que estas dos se llevan muy bien. Caju se sentó a mi lado con los ojos brillantes de un cachorro. Oh, esta pera es deliciosa. Esta es una pera kujime enviada por un pariente nuestro. De todos modos, Yanami-san, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Caju dijo eso mientras sacaba papeles y una grabadora de voz. Esta chica realmente está planeando una entrevista. Pregunte lo que quieras. ¿Es una tarea o algo así? Bueno, sí, está bien. Le preguntaré sobre su fecha de nacimiento, tipo de sangre, miembros de su familia, intereses, pasatiempos y especialidades. Además, ¿cómo te enamoraste de Oni y Sama? Mierda. Caju se ha excitado. Inmediatamente opté por intervenir. Caju. Mira, Yanami-san está ocupada. Preguntémosle la próxima vez, ¿de acuerdo? Pero, pero, Caju todavía quiere que escuchar los maravillosos episodios de Oni y Sama en la escuela. Le estás pidiendo demasiado a tu hermano. Vuelve a la habitación si lo entiendes. Vamos, levántate. Mu. Finalmente logré que Caju se fuera. Yanami murmuró para sí misma en voz baja. No kumi su kun. Le dices a tu hermana pequeña que te llame Oni y Sama. Yo no fui quien lo hizo. Esto es muy importante. Además, tu hermanita es adorable. Su rostro es pequeño y su cabello es sedoso. Sí, la gente a menudo solía decir que nos parecemos. ¿Quién dijo eso? Bájame a conocer a esa persona también, diablos no. Termina tu comida y vete a tu casa ya. Apoyé los codos en la mesa y miré por la ventana. Hay pequeños trozos de nubes flotando en el cielo. Ah, el clima también se está poniendo frío. Puedo escuchar las cigarras cantando día y noche. Yanami-san. Parece que es casi otoño. En otras palabras, es casi la temporada de las peras. Si quieres comerlas, solo dilo. Yanami está mordiendo una rodaja de pera mientras me entrega el plato. Gracias. Decidí no hundirme en la decepción y tomé las peras. Todavía faltan más de diez días para que comience el nuevo semestre. Y recordaré más tarde que Yanami en este momento era un mensajero que marcó el final de unas tranquilas vacaciones de verano. En la tarde del siguiente día, la escuela secundaria Tsubabuki no está lejos de la estación de Aichi. Pasé por la entrada de la escuela mientras me arreglaba la corbata. Alguien ya está aquí después de que abrí la puerta del salón del club. Hay una estantería tan alta como el techo en la sala del club de literatura. También ocupa toda la sección de la pared. Una chica pequeña está sentada en una silla pregable frente a la estantería. Ella está leyendo. Las cortinas, que ondean con el viento, ocultan la presencia de esta chica. Chica Komari. Tiene una coleta a un lado de su cabeza. Su flequillo que cubre sus ojos es acariciado por la brisa. Ella también es un estudiante de primer año como yo. Los dos estamos en el club de literatura. Después de ser rechazada por nuestro presidente, se unió a las filas de la heroína perdedora en un día soleado. Esta chica era como un ámster tímido cuando nos conocimos en el primer trimestre. Primero interactuamos escribiendo en nuestros teléfonos. Más tarde, se abrió lentamente y pudimos charlar un rato. Esas personas que dicen que tengo un trastorno de la comunicación deberían reflexionar sobre sí mismos. Buen trabajo, Komari. Ha sido un tiempo. Ah, ah, Komari quería decir algo pero dudaba en decirlo y luego sacó su teléfono de su bolsillo. Luego tocó suavemente la pantalla de su teléfono y me la entregó. Es bastante temprano. Busca un libro y espera hasta que sea la hora. Sí, los ojos de Komari volvieron a su novela. Espera porque siento que todo se reinicia. Este juego social es demasiado severo para los jugadores que no inician sesión. Oye, Komari. Ah, ah. Komari rápidamente trató de sacar su teléfono nuevamente. Negué con la cabeza. No importa. No es nada. Esto parece de Javiu. Me senté un poco lejos de ella. Solo jugué en mi teléfono en silencio por un tiempo. Sin embargo, esta atmósfera se siente incómoda incluso para mí. De vez en cuando lanzaba conversaciones que no necesitaban respuesta. La ansiedad es un gran no-no para aclimatar el afecto. Usemos un tema seguro como animales lindos para derretir el corazón helado de esta chica problemática. Ve por favor deja de hablar de roedores. Después de unos 20 minutos, Komari finalmente no pudo soportarlo. No, finalmente me abrió su corazón. Pero todavía quiero hablar sobre la diferencia entre gerbos y ámsteres. Y yo puedo buscar en Google. No, gracias. Está bien si le pregunta a Google Sensei. Además, mi único objetivo aquí es hablar con Komari. Ya he alcanzado mi objetivo. Miré mi teléfono con satisfacción. De repente, la puerta de la sala del club se abrió. Yanami está sosteniendo una caja de cartón. Entró pateando la puerta para abrirla. Gracias por su trabajo. Ustedes dos llegan muy temprano. Me levanté, tomé la caja y la puse sobre la mesa. Gracias, Nukumizukun. Los en país no están aquí todavía. Yanami estrechó sus manos exhaustas y tomó asiento. Komari murmuró en voz baja mientras se movía con su silla a la esquina de la habitación. Oye, me preguntaba por qué esta caja se siente tan pesada. Todo eso humen adentro. Quiero dárselos a todos. Komari-chan, deberías llevarte algo a casa también. Komari asintió en silencio en la esquina. Yanami acercó su silla a mí. Rápidamente mantuve una distancia sutil de ella. Nukumizukun. ¿Qué le hiciste a Komari-chan? ¿Le tiraste un poco de la cabeza o la hago así? No haré nada como eso. Será así antes de acostumbrarse a nosotros. Es por eso que no debes hablar en voz alta o moverte de repente. Está bien. Es como un café de gatos. Ella no es tan linda como un gato. Charlamos en voz baja para evitar irritar a Komari. Después de un tiempo, los dos estudiantes de tercer año finalmente están aquí. Llegan un poco más tarde del tiempo prometido. Ellos son el presidente del club de literatura, Temaki Sintarou, y la vicepresidenta, Sukinoki Kouto. Empezaron a salir durante nuestro viaje en julio. Deberían vivir una vida de candidato a examen agotadora pero alegre. Perdón por hacer esperar a todos. Lo lamento por llamarlos a todos aquí aunque sean las vacaciones de verano. Se sentaron en parejas. Komari movió su silla hacia nosotros con alivio. Gracias por su trabajo, ustedes dos. Ha pasado un tiempo. Buchou mostró una expresión exhausta después de escuchar eso. Prepararse para el examen es realmente difícil. Estoy dentro del rango de aprobación. Buchou miró a su lado. Sukinoki Senpai inmediatamente miró hacia otro lado. Yo también estoy trabajando duro, ¿sabes? Pero mira, no puedo escapar del examen, así que solo quiero tomarlo con calma a mi propio ritmo. Koutou, el examen no se escapará, pero una nota de aprobación definitivamente sí puede. Si la suspendo todas, puede que consiga un trabajo. Como por ejemplo un empleo permanente asterisco, es una broma, asterisco nota del tiar. Eikisuzoku, empleo permanente, es una forma de decir casarse y ser ama de casa. Los ojos de Komari se encontraron con los de Sukinoki Senpai, quien dijo eso en tono de broma. Se miraron y mostraron una sonrisa indescriptible pero traviesa. En cuanto a Buchou, envolvió sus manos alrededor de su cabeza con dolor. Por favor, relájense todos. Estos dos en realidad tienen una relación cercana. Sin embargo, estar cerca no alivia la carga sobre la espalda de Buchou. Quizás Yanami tratando de cambiar esta atmósfera incómoda. Ella levanta la mano. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer hoy? Oh, es cierto. Con eso, Buchou se metió de lleno en el asunto. El consejo estudiantil nos ha dicho que todos los clubes deben informar sus actividades de vacaciones de verano a partir de este año. De eso quiero hablar hoy. Actividades durante las vacaciones de verano. Ya pasó el festival Louban. ¿Qué vacaciones de verano nos quedan? ¿Por qué el consejo estudiantil presentó tal solicitud tan tarde? Interrumpí. Buchou sonrió amargamente y miró a Sukinoki senpai. En realidad, recibimos una notificación en julio. No pude evitarlo. Estaba tan ocupada estudiando para los exámenes de ingreso y la escuela de manejo que lo olvidé por completo. Sukinoki senpai se rió mientras sacaba un aviso de su bolsillo. Esta persona acaba de decir obtener una licencia de conducir. Hay muchas cosas de las que quiero quejarme, pero dejémoslo ahí. Me siento tan mal por Buchou. Después de todo, Yanami extendió la mano y tomó el aviso. Esto dice que los viajes están bien. No podemos simplemente decir que fuimos a la playa el mes pasado. Eso sucedió antes de las vacaciones de verano. Estaríamos bien si fuéramos una semana más tarde. Ahora que lo pienso, creo que es cierto. Fuimos allí antes de las vacaciones de verano. He estado actualizando mis novelas ligeras en la web. Eso solo sería lo mismo que las actividades habituales. Quieren un informe de algo especial en las vacaciones de verano. Así que, Buchou guiñó un ojo. Sukinoki senpai sacó un manual tamaño 4 de su mochila escolar. Mira, imprimí las novelas web de todos y las puse en una revista del club de muestra. Se ve muy bien con la portada y la contraportada, ¿verdad? Tomé la muestra y la abrí. La comedia romántica que he estado publicando también está ahí. Parece que hay muchas páginas en blanco. Esto es solo una muestra. Estoy pensando en incluir mis explicaciones o columnas entre cada una de sus novelas para el producto final. Sin embargo, no es convincente simplemente imprimir nuestras novelas web como actividades del club. Oh, mi artículo también está en la parte superior. Yanani asomó la cabeza y miró la muestra en mis manos. Bueno, todos deberían decidir qué novela quieren incluir ahora. Por supuesto, siempre puedes escribir cosas nuevas. Ve Buchou que vas a publicar. Al escuchar la pregunta de Komari, Buchou mostró una expresión de pesar. No tengo tiempo para escribir un nuevo trabajo y estoy pensando en publicar un resumen del que se está serializando. No se exijan demasiado. Todos. Sukinoki senpai ha estado dibujando algo en su cuaderno desde entonces en silencio. Senpai, ¿qué estás haciendo? Mi nueva novela fue rechazada por Sintarou. Por eso haré un dibujo en la portada en su lugar. Este dibujo al lápiz parece ser de dos hombres. Tengo la fuerte sensación de que también será rechazado esta vez. Entonces, ¿qué voy a publicar? Mientras pensaba en ello, abrí la página de inicio personal de Convirtámonos en Escritores en mi teléfono. Mi los fugitivos del primer camino del amor está en su quinto capítulo. Si lo vamos a publicar, debería empezar desde el principio. De repente noté que el número de lectores y favoritos son cuatro. Es el mismo que el total de miembros en esta sala del club. Esto no es una coincidencia. Me siento un poco vacío. El último miembro del club de literatura ni siquiera es mi lector, Yaquicio Remon. Ella es la jovenaz del club de atletismo y miembro del club de literatura. Es una chica bronceada con mucha energía. Esa chica también es una persona talentosa que recientemente hizo su debut, convirtiéndose en una heroína perdedora. Boucho, ¿no vendrá Yaquicio aquí hoy? Sí, ella dijo que está ocupada. Hablaré con ella más tarde. Esa chica todavía está enfocada en el club de atletismo. Sin embargo, con frecuencia ponía sus cosas en esta sala del club. Parece que ella es consciente de que está en el club de literatura, al menos. Yanami gritó de repente cuando todos estaban revisando sus propias novelas. Sí, continuaré con el que escribí en el campamento. Oye, Komari-chan, ¿qué planeas hacer? Eh, ah, Komari de repente se convirtió en el centro de la conversación. Sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Yanami. Voy a escribir una nueva historia corta. Eh, eres muy trabajadora. ¿Qué hay de ti, Nukumizu-kun? Solo editaré el primer capítulo de lo que tengo y lo publicaré. Boucho asintió y aplaudió. Bueno, todos tomaron una decisión ahora. Envíame el manuscrito una vez que estés listo. Después de eso, Boucho y Sukinoki-senpai se pusieron de pie al mismo tiempo. A ver que ustedes dos ya se van a casa. Boucho agarró la muñeca de Sukinoki-senpai después de escucharme burlarme de ellos. Tengo que asegurarme de que Koutou no se escape del examen. Eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Bueno, gracias por todo. Sukinoki-senpai siguió a Boucho afuera, pero de repente recordó algo y se dio la vuelta. Oigan, ¿hay alguien libre mañana para ayudarme en la biblioteca? ¿Ayudarte? He dicho que estamos eligiendo un bibliotecario en el club de literatura todos los años, ¿verdad? Aunque no necesitamos estar de servicio, tenemos que ayudar a empacar los libros. Soy el bibliotecario este año, pero tengo las manos ocupadas en este momento. Boucho explicó junto a Sukinoki-senpai. Escucharán nuestras sugerencias cada vez que compren libros nuevos. Incluso hay un descuento para que compremos cosas de la biblioteca. Supongo que es una relación mutuamente beneficiosa. Komari los escuchó. Ella levantó la mano tímidamente. Ve bueno, yo yo puedo ir. Yo también. De verdad. ¿Cuántos más? Mejor, por supuesto. Después de todo, tenemos que llevarnos bien con la gente de la biblioteca. Yanami juntó las manos a modo de disculpa. Lo siento, tengo una reunión de excompañeros de clase mañana. No te preocupes por eso. Es mi culpa por mencionarlo de repente. Bueno, lo dejaremos por ahora. Te diré la hora real más tarde. Boucho y Sukinoki-senpai se despidieron y se fueron de verdad esta vez. Sus voces desaparecieron gradualmente del pasillo. Komari se está inquietando. Cerró sus novelas, murmuró algo y salió del salón del club. Supongo que estaba diciendo adiós o gracias por el trabajo, ¿verdad? Yanami contuvo el bostezo y estiró la espalda. Bueno, yo también regresaré. Reservé una cita en un salón de belleza para mañana. Mañana, creo, ella ha dicho que hay una reunión de excompañeros de clase. No me digas que Akamada también estará en la reunión de los excompañeros de clase. Por supuesto, pero es demasiado llamarlo una reunión de excompañeros de clase. En realidad, es solo Suzuki pasando el rato con algunos amigos cercanos. Oh, eso suena divertido. Eso era obviamente una mentira. Yanami respondió con una sonrisa encantadora. En esta reunión de exalumnos Karen-chan también asistirá. Ekimen y Yasan también irá. Y Memi ya Karen. Ella acaba de transferirse a nuestra clase en mayo. Luego, en solo dos meses, esta hermosa chica ya estaba saliendo con Akamada Suzuki, el amigo de la infancia de Yanami y el amante de sus sueños. Aunque Yanami también es bastante linda, y Memi ya Karen la supera con creces en cuanto a belleza y en sentimientos de ser la heroína principal. Y por cierto, tiene los pechos más grandes. Tengo una pregunta. ¿No es si Memi ya San una estudiante transferida? ¿Por qué va a ir a la reunión de tu excompañero de clase? Quien esté saliendo con alguien se presentará, aunque no es obligatorio. Ya veo. Sus amigos de secundaria deben estar familiarizados con la relación entre Yanami y Akamada, ¿verdad? En este caso, si Memi ya San va ahí entonces. Mi cara está llena de preocupación. Yanami asintió y trató de calmarme. No te preocupes por eso. Ya soy diferente del último trimestre. Sí, me di cuenta de que debo estar agradecida con todo en el mundo, incluyéndome a mí misma. ¡Qué alma tan gentil tengo! Eh, esta chica está diciendo tonterías otra vez. Yanami se rindió conmigo y se encogió de hombros. Lo explicaré de una manera que Nukumizukun pueda entender, ¿de acuerdo? Por favor, aunque no espero mucho de tu explicación. Bueno, Sousuke y Karen-chan son mis queridos amigos. ¿No deberías sentirme feliz cuando mis queridos amigos también son felices? Hum, supongo, eso es verdad. Asentí con seriedad. No sé si Yanami está satisfecha con mi actitud. Ella continuó con una expresión elegante. En otras palabras, también estoy feliz cuando esos dos salen. En este momento, lo que tengo para ellos es un sincero aprecio. Así es como me siento. Si Yanami-san está bien con eso, ¿qué pasa con su cambio de corazón? Yanami sacó un libro cuando estaba confundido. El título es 108 Palabras Mágicas para Iluminar Tu Corazón. ¿De qué trata este libro? Dice que solo necesito ser quien soy. Está bien no quitar el yekitori de la brocheta. ¿Puedo terminarlo de un becado? Algo así. ¿Quieres leerlo también? Nukumizukun. Resulta que es un libro adecuado para leer cuando los corazones de las personas son frágiles. Yanami mostró una sonrisa inocente. Negué en silencio con la cabeza. Finalmente, después de salir del salón del club, me detuve en la máquina expendedora del patio de la escuela. Mientras reviso los productos, puedo escuchar una voz débil desde algún lugar. ¿Hay alguien? Ahí, MMM. ¿Qué pasa con ese susurro? Miré alrededor. No hay nadie aquí. Era mi imaginación. Es cierto que puedo escuchar las voces de los personajes en las novelas ligeras cuando estoy concentrado en ella. Eso debe haber sido mi imaginación. Debería relajarme y comprar algo de beber. Tú, allí. No me controlé y dejé escapar un chillido femenino. Por favor, no me hagan gritar como niña. Después de todo, un brazo pálido de repente salió de la sombra de la máquina expendedora. Estoy tan aterrorizado como un ciervo. Al mismo tiempo, vi las cintas en su muñeca y el esmalte de uñas. Creo que he visto esto antes. Ella es del consejo estudiantil, Sikiya Senpai. La cosa en la sombra reaccionó a mis palabras. Se movió lentamente. Eres, el chico del club de literatura, la chica que se apoya impotente en la máquina expendedora es Sikiya Yumeko. Ella es una estudiante de segundo año en la escuela secundaria Tsubabuki y miembro del consejo estudiantil. Ella tiene el cabello ondulado de color marrón blanco, pestañas exageradas y griega una piel pálida totalmente fuera de lugar. A pesar de que es una guiaro a la moda con todo lo que me gusta, desafortunadamente, sus ojos de contactos blancos son demasiado aterradores. Además, no sé por qué la oscuridad avisal que rodea a esta persona siempre se vuelve más profunda. ¿Puedo preguntar qué está haciendo Senpai en un lugar como este? Vine a comprar bebida, pero hice mi mejor esfuerzo. Ayúdame a comprar. Sikiya Senpai extendió su mano. Hay algunas monedas en sus manos. Oh, por supuesto, quieres teo algo. Consígueme. Hilojas asterisco, consaboramelo cotón. Ayúdame a abrir la tapa de la botella. Asterisco nota del tiar. Hilojas agua natural. Eres muy exigente con lo que me pides. Pero ella es mi Senpai. Después de todo, simplemente sigamos su orden y abramos la tapa de la botella por ella. Estaba bien. Tome. No hay cambios. Dame un trago, como dijo, que acaba de decir esta persona. Sikiya Senpai cerró los ojos y levantó la cabeza antes de esperar mi respuesta. Ella lentamente abrió sus labios pálidos y finos. Eh, oye, Sikiya Senpai. Esto parece una atmósfera como cuando alguien te va a besar. Tragué saliva nerviosamente. Cálmate. No hay nada de qué preocuparse. Solo voy a darle agua a esta Senpai que no sé lo que está pensando. Aunque tampoco entiendo mi propia situación actual. Rápido. Ese sí. Un hombre no debe dejar que una chica sufra ninguna vergüenza. Lentamente introduje agua en la boca de Sikiya Senpai. Son las vacaciones de verano. Estoy a la sombra de la máquina expendedora en el patio tranquilo. En este pequeño rincón sombrío, la delgada garganta de Sikiya Senpai se retuerce lentamente. Gotas de agua brotan de sus labios. Las cigarras están gritando sin parar en mi cerebro. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Senpai, puedes beberlo tú sola, ¿verdad? Sikiya Senpai de repente tomó mi mano después de escuchar mis palabras, después de recuperar la sobriedad. Naie. Mucho. Se va a desbordar. Sikiya Senpai tomó la botella y salió de la sombra de la máquina expendedora. Ella está de pie bajo el sol. Gracias. Volví a la vida. Estaba muerta después de todo. Por cierto, ella derramó mucho y lojas. No le des muchas vueltas a la botella. Vamos. Enrosca la tapa. Giré la tapa de la botella por ella. Me entregó un pañuelo rosa con volantes ondulados. Ah, ayúdame a limpiarme los labios. Ya que tienes un pañuelo, deberías limpiarlo tú misma. Ah, Dios, no se puede evitar. Esto me recordó a Kaju cuando tenía tres años. A pesar de que esa chica podía comer correctamente frente a nuestros padres, por alguna razón, siempre volteaba los tazans y causaba un desastre cada vez que estaba conmigo. Por eso, tenía que cuidar a Kaju cada vez que comía con ella. Está bien, puedes limpiar la ropa tú misma. Las corbatas de lazo están todas mojadas. Le entregué el pañuelo mojado, pero Sikiya Senpai pensaba tomarlo. Senpai, tu pañuelo. Ahora que lo pienso. Koto-san sukinoki senpai. ¿Cómo está ella? La acabo de ver. Parece estar ocupada preparándose para su examen últimamente. ¿Es cierto que ella está saliendo con Tamaki-san? Ah, sí, es verdad. Ya veo. Sikiya Senpai murmuró mientras caminaba tambaleándose. Observé a Sikiya-san mientras caminaba hacia el edificio de la escuela. Parece que está a punto de caer. Suspiré aliviado después de verla desaparecer en el edificio. Creo que esa chica también conoce a Buchou. Me pregunto cuál es la relación entre ellos. Ah, olvidé devolver el pañuelo. Me preguntaba si debería perseguirla, pero para confrontar a esa persona, necesito cierta cantidad de energía y actitud. Debería devolvérselo más tarde, por correo o algo así para que no me encuentre en persona. La tarde del día siguiente, abrí la puerta de la biblioteca de la preparatoria Tsubabuki. Hay una chica bibliotecaria en el mostrador prestando toda su atención a la pantalla de la computadora portátil que está mirando. Dudé por un momento antes de hablar con ella. Ah, lo siento. Soy yo. Lo siento. La biblioteca está cerrada hoy. Estamos ordenando nuestros archivos. Oh, no. Soy el ayudante del club de literatura, Nukumisu, ¿qué tengo que hacer? La chica dejó de escribir en el teclado y levantó la cabeza. Su rostro es bastante llamativo y capta la atención. Las trenzas en su cabeza van alrededor de sus hombros y cuelgan frente a su pecho. Ah, el ayudante del club de literatura. Gracias. Koto Senpai me avisó al respecto. Se puso de pie mientras se planchaba la falda ligeramente larga antes de salir de detrás del mostrador. Por el diseño de la insignia de nuestra escuela en su manga, debería ser una estudiante de segundo año. Gracias por ayudar. Realmente nos falta gente durante las vacaciones de verano. Sígueme. Ah, claro. Secretamente miré a la chica a mi lado. Ella tiene brazos delgados y una cara suave pero delicada. Aunque no tiene nada de maquillaje, ya es tan linda. Sí, así es como debería verse un bibliotecario o un miembro del club de literatura. Deberían verse como si hubiera nacido bajo una mala estrella o debería decir como una viuda. Ella se aventuró en las profundidades de la biblioteca mientras me sonreía. Hay nuevos miembros en el club de literatura. Me alegra escucharlo. Eh, supongo. Fui un miembro fantasma hasta hace poco. Espero con interés a trabajar contigo. La chica del club de literatura ya está aquí. Deberías ayudarla. Sus dedos pálidos señalaron el estanta 900. Es una estantería de literatura. Dentro de las sombras de las estanterías, Komari murmuró para sí misma mientras miraba las etiquetas de los libros. Perdón por la espera, Komari. Tan pronto como le hablé, Komari levantó la cabeza. Sus agudos ojos me miraron a través del flequillo. L llegas demasiado tarde. En Enukumisu, te dejaré la segunda mitad de la lista a ti. Entiendo. Hagamos esto rápido. Sostuve la lista con una mano y comencé a revisar lo que necesitaba hacer. Veamos. Lo primero es reorganizar todo según el orden de las etiquetas. Tenemos que comprobar si falta algún libro. Esto es inesperadamente aburrido. Aunque estaba bastante emocionado cuando empecé, ya me está dando sueño. Por cierto, Komari, dijiste que ibas a poner una nueva novela en la revista del club. Ya decidiste qué escribir. Pensé que ella ignoraría esta pregunta. Solo estoy hablando para mantenerme despierto. Sin embargo, Komari se unió a la conversación. Ese sí, es más como si ya hubiera terminado. Es una ICK. Novela. R romance. En serio. Un debilucho como yo ni siquiera puede editar y publicar el manuscrito del primer capítulo. Eso fue rápido. Lo subiste a Convirtámonos en novelista. Y yo ya lo subí a ayer. Después de eso, los labios de Komari se curvaron ligeramente hacia arriba. ¿Qué pasa? Pareces muy feliz. Y yo entré en. La clasificación diaria de. Convirtámonos en novelista. ¿Qué? ¿No es asombroso? Komari está escribiendo una novela romántica y se cae. ¿Verdad? Saqué mi teléfono. Veamos. ¿Dónde está el ranking de género de nuevo? Hice clic casualmente un par de veces. Muestra las novelas listadas en el ranking general. Este es un campo de batalla donde solo los fuertes elegidos por los lectores pueden entrar. Me desplacé hacia abajo y vi un seudónimo muy familiar. Kudo Usagi. Es el seudónimo de Komari. No ocho en el ranking general. Entre los 10 primeros mejores del ranking. Eee. Obtengo más puntos C cada vez que actualizo. Komari no pudo contener su alegría y saltó en el lugar. La clasificación diaria general muestra las 300 mejores novelas en Convirtámonos en novelista. Ya es bastante difícil entrar en esta lista. Top 10 es casi imposible. Uwa. Tienes más de 3.000 puntos. Esta chica solía escribir cosas del género yukai que no son populares en estos sitios. Es relativamente difícil obtener puntos de eso. Para una escritora novata como ella que solo escribe sobre temas impopulares, sus puntos pueden llegar a los dígitos 4. Siento como si me hubiera pisoteado contra el suelo. Aunque es solo una historia corta, debe ser emocionante que solo tomó una noche obtener 3.000 puntos. Volví a mirarla con nuevo respeto. Komari tenía una expresión arrogante. No soy asombrosa. Está escrito en toda su cara. P pero no es como si los P puntos importaran. ¿No estabas parloteando sobre puntos hace un minuto? L lo más importante es escribir lo que amas. Sigue así. N en okumisu. Puedes hacerlo. Uwa. Solo estás siendo arrogante en este momento. Maldición. Esto debe ser un privilegio del ganador, ¿verdad? Aunque tiene 100 veces más puntos que mí, no puedo juzgar su calidad si no lo leo. Entonces, hice clic en la novela de Komari Informe del Club de Literatura Edición de Verano por Chique Komari. Todos deben saber que el compromiso ha sido anulado. Silvia Luxelsama. Voy a cancelar nuestro compromiso. Estoy sin palabras ante la repentina declaración. Aparentemente, yo era sospechosa de intentar matar la hija del varón An. Justo ahora, la persona que declaró que anularía nuestro compromiso en la sala de recepción de mi mansión es el príncipe heredero de este país, el primer príncipe Guillón. Es mi amigo de la infancia. Siempre hemos estado juntos. También era mi futuro esposo. Él tiene el cabello rubio rizado. Sus pupilas azules brillan bajo sus pestañas más largas que las mías. El corazón de una persona puede ser capturado instantáneamente por esos ojos. Los rumores dicen que tiene la habilidad Charmai. Honestamente, puedo entender eso. Sin embargo, sus ojos solo están llenos de ira y desprecio en este momento. Sabía que no podía tocarlo, pero aún así le extendí mi mano hacia el príncipe. Guillón Sama. Silvia, ve al monasterio si quieres defenderte. Espera un minuto. El evento de la fiesta de graduación aún no ha comenzado. El príncipe Guillón pareció confundido al escuchar eso. Sí, este mundo donde estoy, es el mundo del llamado juego Otome. Yo era una chica normal de secundaria antes de reencarnarme como la malvada villana del juego Otome que amo, Silvia Luxelle, la hija de un duque. La historia avanza hacia el truen con todas las banderas que he estado plantando cuidadosamente. Entonces, hoy es el final del juego. Es la fiesta de graduación de la Escuela de Magia del Reino. Según la trama, se supone que mi compromiso con el príncipe Guillón se anulará en la fiesta. Después de eso, mis padres romperán su relación conmigo y me enviarán a un monasterio rural. Sin embargo, mis esfuerzos serán en vano si no cancelamos nuestro compromiso durante la fiesta. ¿Por qué crees que levanté tantas banderas para tratar de no ir por la ruta equivocada? Maldita sea, no hay testigos aparte de las criadas y los sirvientes del príncipe aquí. ¿Qué problema? Silvia, ¿de qué estás hablando? El príncipe parece pensar que me estoy volviendo loca. Frunció el ceño y dio un paso atrás. La verdad es que yo también estoy enloqueciendo. La popular villana malvada Silvia encontrará su felicidad más adelante en el lanzamiento de su secuela. Regañé al príncipe durante la fiesta. Entonces, después de ver eso, el príncipe dominante del país vecino se enamora de mí. Esta mujer es interesante incluso dirá una línea como esa. Esa escena no puede aparecer si nuestro compromiso se anula aquí. De de todos modos, no puedo tolerar tus repugnantes actos hacia la hija del varón An. Sin embargo, tu reputación se arruinará si anulo nuestro compromiso en público. Esta es mi misericordia como tu ex prometido. Espera, espera. No necesito esa amabilidad. A este paso, no solo estoy abandonando mi compromiso. Con esto, sin duda seré enviada a un monasterio. Está bien. De todos modos, vamos a la fiesta primero. Humillaré a An-san allí, y luego podrá salir y anunciar mis crímenes. Podemos anular nuestro compromiso en ese momento. Muy bien. Esto es un poco forzado, pero logré volver a la ruta original. Levanté el dobladillo de mi falda y me preparé para salir de la sala de recepción. Espera, nuestro compromiso ya está anulado. Puedo escuchar la voz impotente del príncipe Guillón desde atrás. Pases mis manos en mi cintura y miré al príncipe. Por favor, no sea descuidado. Como puede un primer príncipe ser tan grosero en momentos como este, por favor anuncie nuestro compromiso anulado en la fiesta de graduación. Es por eso que, oye, escúchame, tomé el brazo del príncipe, para que siguiera haciendo más preguntas y, deje de decir más tonterías y disprisa, por favor, no se olvides de los documentos de mis crímenes. Prepare el carruaje de inmediato. De hecho, no puedo perder el tiempo aquí. Si voy a progresar hacia mi truen, todos deben saber que nuestro compromiso está cancelado. Ya veo, así que es una historia así. En comparación con mi novela, que no está siendo leída por nadie más que los miembros del club de literatura, siento que todos quieren leer más de esto. Dudé sobre si debería hacer clic en me gusta. Comari frunció el seño mientras miraba su teléfono. ¿Qué pasa, Comari? Y Yaquizio acaba de enviarme un mensaje de texto. ¿Y le has estado enviando mensajes cuando se acercaron tanto? Yo corro con Yaquizio de de vez en cuando últimamente. Comari a veces también corre. Ah, pero, ahora que lo pienso. Hablamos de esto durante la ceremonia de clausura, ¿verdad? Espera, ¿realmente fuiste con ella? De todo es culpa de Nukumizu. Sí, lo siento mucho. No hay más remedio que disculparse por esto. Después de la ceremonia de clausura del primer trimestre, Comari quería crear una oportunidad para que Yanani y yo habláramos a solas. Le dijo a Yaquizio que quería aprender a correr y la alejó de nosotros. No esperaba que en realidad corrieran juntas. ¿Podrías haberte negado? Comenté casualmente. Comari bajó la cabeza avergonzada después de escuchar eso. Y yo. No puedo R rechazarla. S si alguien me obliga. Suena como una heroína de un eromanga. Cuéntame los detalles. No, puedo hablar con Yaquizio si lo odias. V vete a morir. Accidentalmente dije lo que pensaba sin consideración, pero no fuiste demasiado mala para decirme que me fuera a morir. N no lo odio. El entrenamiento S se basa en mi R resistencia física. Ella incluso me dio zapatillas de deporte. Y me carga cuando estoy cansada. Comari giró sus dedos. Oye, Yaquizio es inesperadamente buena cuidando de los demás. Supongo que puedo dejarlas solas. Pero, es demasiado agotador empezar a correr a las 6 de la mañana. Odiaría eso. Bueno, pero levantarse temprano es bueno para tu cuerpo, al menos según una encuesta que he leído. Eso es solo tonterías al azar, ¿verdad? Así que si lo sabes. Revisé las estanterías nuevamente para terminar esto lo antes posible. Comenzando desde la fila Mar. Después de un rato, Comari parecía haber recordado algo y me preguntó. ¿Y Yaquizio tiene hermanos? Eso es Chepentino. Nunca he oído hablar de eso, pero creo que ha mencionado que tiene una hermana pequeña. Ve bueno, ¿H has visto a alguien con Yaquizio en las calles últimamente? Negué con la cabeza. ¿A qué está tratando de llegar esta chica? ¿Qué ocurre? ¿Le pasó algo a ella? Ah, no. N. No realmente. Su murmullo es demasiado vago, pero no debería interrogarla. Además, siento que esto es problemático. Estiré mi dolorida espalda y continué trabajando. Nos tomó dos horas completar la tarea. Me despedí de Comari y caminé hacia el salón del club. Pensé brevemente en irme a casa de inmediato. Sin embargo, cambié de opinión porque el trabajo había sido más agotador de lo esperado. Decidí tomar un descanso. Estoy en el corredor que lleva al edificio oeste. De repente, alguien me palmeó el hombro. Nukumisu, estás aquí para las actividades del club. La persona que me habla es Mitsuki Ayano. Era mi compañero de clase en la escuela intensiva y el amante soñado de Yaquizio. No es solo un tipo alto y guapo con anteojos. Sus notas también son bastante buenas. También sale con su compañera de estudios intensivos y compañera de clase, Asagumo Chiaya. Aparte de eso, también es un tipo raro. Por alguna razón, siempre trata de hablarme cuando sabe que estoy cerca. Tenía algo que hacer en la biblioteca. Pero, ¿por qué Ayano está aquí en este momento? Ya son casi las 4 de la tarde. Es un poco tarde para estar en la escuela durante las vacaciones de verano. Yo también tengo algunos negocios. Por cierto, hay alguien en la sala del club de literatura. Quiero devolver los libros que he tomado prestados. Voy a ir allí ahora mismo. Puedo ayudarte a devolverlos. Lo siento, puedo dejarlos contigo. Ayano me entregó los libros. Hay un brazalete finamente elaborado en su muñeca. No coincide con la imagen de este tipo en absoluto. ¿Es esto realmente llamativo? Eh, así es. Aunque no estoy interesado en lo más mínimo, su expresión facial me dice totalmente que quiere que lo escuche. Me rendí y asentí. Esto debe ser parte de las relaciones interpersonales. Chiaya me dio esto. Ella dijo que tengo que usarlo en todo momento. Qué chica. Bueno, también me sorprendió mucho cuando recibí este regalo. Ja. A diferencia de sus palabras, el rostro de Ayano está cubierta de vergüenza. Ya veo. Esta debe ser la llamada muestra de afecto masoquista. Es un soplo de aire fresco verlo así porque todos los que me rodean han sufrido rechazo. Pensé en eso mientras lo escuchaba presumir y respondía con respuestas casuales. Después de separarme de Ayano, caminé hacia la puerta de la sala de actividades y descubrí que la puerta no estaba cerrada correctamente. Comari vino a la habitación. O alguien se olvidó de cerrarlo. Empujé la puerta. Yo, pero si es Nookun. Inmediatamente cerré la puerta. La persona dentro del salón del club es Jaquisio Remon. Para ser precisos, es Jaquisio cambiándose de ropa. Cuando te cambies de ropa, asegúrate de que la puerta esté bien cerrada. Espera qué te pasa. Jaquisio ignoró mi pánico y salió del salón del club. Los botones de su uniforme aún no están abrochados. ¿Por qué siempre te quitas la ropa frente a los demás como si nada? Lo estoy usando correctamente. Además, estoy menos expuesta ahora que durante las prácticas normales. Jaquisio inclinó la cabeza estupefacta. ¿Siempre? Por cierto, esta chica parece haberse olvidado de lo que pasó en el almacén de educación física el mes pasado. No es nada. Muy bien, entra. No te cambies en el pasillo. Eh, espera, espera. Empujé a Jaquisio de regreso a la habitación y cerré la puerta detrás de nosotros. Bien, me las arreglé para evitar una escena. Nookun, estás pensando demasiado. Ayúdame a poner esto de nuevo en la bolsa de allí, por favor. Hizo una bola con una toalla y de repente me la arrojó. Cuando lo recibí, aparté la vista de la ropa de entrenamiento mezclada con la toalla. Aparté la mirada y lo metí en la bolsa de deportes de Jaquisio. Espera porque también entré junto a ella a la sala del club. Piénsalo con calma, no es esto muy malo. Me senté en una silla mientras la miraba con preocupación. Jaquisio siguió cambiando sin la menor sensación de pánico. Finalmente está usando su uniforme apropiadamente. Me siento aliviado. Esa cinta, entonces, es así como se sujeta la corbata de lazo asterisco. Asterisco nota del tiar. Esto hace referencia al interludio especial 1 en volumen 1. De todos modos, Jaquisio, ¿por qué te cambias de ropas aquí? La sala del club de atletismo es muy pequeña. Los estudiantes de primer año son siempre los últimos. Por eso siempre me cambio aquí cuando tengo prisa. Jaquisio usó su pequeño espejo portátil para ajustar cuidadosamente el ángulo de sus moños. Olvida eso, porque está Nukun aquí, no son las vacaciones de verano ahora. Solo estoy aquí para ayudar a la biblioteca. Te olvidaste de esto. El esto es la marca personal de Jaquisio, su jorkuile de color limón, que está sobre el escritorio. Je, pensé que lo puse en mi bolso, porque está sobre el escritorio. Jaquisio recogió la jorkuile confundida. Te lo quites durante la práctica de atletismo, ¿verdad? Siempre lo uso. Es solo que no quería ensuciarlo desde que lo limpié ayer. No esperaba que ella prestara atención a cosas como esta. Aunque su personalidad interna es despreocupada, es una belleza de primer nivel en la escuela. Supongo que todavía dedica tiempo a mantener su apariencia. Tamaki Buchou me envió un mensaje de texto ayer. Estamos haciendo una revista del club, ¿verdad? Jaquisio ajustó su jorkuile mientras decía eso. Sí, dijo que es parte de nuestras actividades de vacaciones de verano. Cambiaré un poco mi novela y la subiré. ¿Qué vas a hacer, Jaquisio? ¿Qué debo que hacer? Puedo subir un diario con imágenes, pero escribir algo suena bien. Se arregló cuidadosamente el flequillo con un pequeño y compacto espejo cosmético. Después de eso, apretó los puños y murmuró bien. Esta chica está llena de motivación. De repente, un sonido de notificación relajado se reprodujo en la habitación. Jaquisio sacó su teléfono. Su rostro está lleno de una sonrisa mientras mira la pantalla. ¿Qué ocurre? Ah, no es nada. Bueno, me iré. Oye, se te olvidan los calcetines. No es un gran problema. No te preocupes. Jaquisio sonrió y salió del salón del club con pasos ligeros. A mí sí me importa. Recogí los calcetines con un pañuelo y los tiré a la bolsa de Jaquisio. Bien, ahora finalmente puedo descansar en paz. Saqué mi novela ligera a medio terminar y comencé a leer, pero no podía prestar toda mi atención. Cerré el libro y miré al techo aturdido. No hay nadie en la escuela ya que estamos en las vacaciones de verano un chico y una chica que solían ser amigos cercanos. HMM, eso es imposible. Negué con la cabeza para disipar esos malos pensamientos y volví a abrir el libro. A la mañana siguiente, cuando empujé aturdido la puerta de la sala de estar, me llegó una voz entusiasta. Parecía que había esperado durante mucho tiempo. Oni y Sama, buenos días. El desayuno está listo. Kaju lleva puesto un delantal. Ella sonrió y acercó la silla para mí. Buenos días. Kaju, Tousan y Kaazan ya fueron a trabajar. Ya son las nueve, sabes. Obviamente ya se fueron tan tardes. Ayer edité la novela que quería publicar en la revista del club. Terminé quedándome despierto toda la noche. Kaju se rió entre dientes y puso un enorme plato de panqueques frente a mí. Oni y Sama. Kaju intentó hacer panqueques esponjosos hoy. Espero que te guste. Con eso, Kaju le agregó un poco de condimento dulce. Intenté agregarle harina de arroz en los panqueques. Kaju también hizo melecoutons blancos en escabeche de azúcar. Los sacaré todos por ti. Oni y Sama. Kaju notó el jarabe en sus dedos y, después de dudar un rato, se lo comió de un becado. Oni y Sama. Lo agridulce van muy bien juntos, así que también preparé limonada. Por favor, disfrútenlos juntos, ¿de acuerdo? Los panqueques frente a mí están adornados con azúcar en polvo y hojas de menta. Es tan exquisito como los que hacen en una cafetería. Gracias. Bien, Itadakimasu. Tomé un cuchillo y un tenedor, pero noté que había otro panqueque intacto en el asiento a mi lado. Kaju, ¿aún no has comido? Sí, Kaju trabajó duro para preparar el desayuno y olvidó su parte. Kaju se rió tímidamente y se golpeó la cabeza con los nudillos. Kaju hizo tanta comida que terminó olvidándose de comer la suya. ¡Qué adorable hermanita! Quería mover su plato al asiento frente a mí. Sin embargo, Kaju hizo un rápido movimiento y se sentó a mi lado. Bien, Oni y Sama. Itadakimasu. Sí, Itadakimasu. Comienza nuestro tranquilo desayuno. Justo cuando pongo mi cuchillo en los panqueques esponjosos, Kaju inclina ligeramente la cabeza. Ella me mira tímidamente. Oni y Sama también fue a la escuela ayer. ¿Estás realmente ocupado últimamente? Había algo que tenía que hacer por el club. Supongo que podrías decirse que estaba ocupado. Debido a que tenía demasiado tiempo libre hasta ahora, no puedo hacer una comparación válida con nada. Pero esto también es bastante bueno, ¿verdad? El amigo que Oni y Sama acaba de hacer recientemente es Yanami-san, ¿verdad? Ella nos visitó hace unos días. Hum, supongo. Di una respuesta vaga mientras me llenaba la boca de panqueques. Aunque le dije a Kaju que ahora tengo amigos, todavía no le he dicho cómo es Yanami. No es solo porque me da vergüenza. Además, sentí que sería problemático. ¿Qué tal si le damos la bienvenida apropiadamente la próxima vez? Además, tengo que hacerle una entrevista. Por favor, no hagas una entrevista. Tomé un sorbo de limonada. Bueno, somos amigos, pero no necesitas exagerar tanto. No somos lo suficientemente cercanos para salir juntos. Todo tiene que empezar en alguna parte. Y también, Kaju se acercó a mí con ojos brillantes. Ella es una chica muy hermosa a primera vista. Tiene que aprender la receta secreta de la familia Nukumisu. Comencemos con la sopa de miso y luego la cocina básica japonesa, occidental y china. Las palabras de Kaju se han vuelto imparables. Es hora de pisar los frenos de Kaju. Cálmate. Ciertamente ella es mi amiga. Sin embargo, nuestra relación no es así, ¿de acuerdo? Ara, todos se enamorarán de Oni y Sama una vez que te conozcan. Incluso si ahora solo son amigos, es hora de comenzar a pensar en el futuro. Kaju se me acercó sigilosamente como si de repente notara algo. No me digas que Oni y Sama tiene sus ojos puestos en otras chicas en el club de literatura. Está esa chica bronceada quien también es linda, aunque me sorprendió saber que también hay una chica pequeña. Pensándolo bien, ella puede usar la ropa de Kaju. Definitivamente podemos acercarnos a partir de ahora, es por eso, es por eso. Extendí mis manos y le pedí a Kaju una pausa. Está demasiado emocionada. Escucha, Kaju. Vamos a calmarnos y contar hasta seis. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Después de contar, Kaju se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Palmeé la cabeza de Kaju para elogiarla por ser tan obediente. Nia. Continué comiendo los panqueques con la otra mano mientras lidiaba con Kaju que se frotaba contra mi mano. Estos panqueques tienen un sabor muy dulce. Luego, apareció una notificación en mi teléfono sobre la mesa. Lo miré inconscientemente. Es un nombre desconocido. Yana Chan, ¿estás despierto? Vayamos a un café si estás libre, ¿de acuerdo? Bien, antes que nada, ¿por qué Yanami usa el apodo Yanachan? En segundo lugar, ¿por qué debería ir a un café contigo? Mi cerebro dejó de procesar la repentina invitación. Kaju rodeó mis brazos y se sentó en mi regazo. Oni y Sama. Es Yanami-san, ¿verdad? Te está invitando a tomar el té. Etou. Ese parece ser el caso. Pasar el rato con una chica en un café debe ser agradable. Kaju está sonriendo alegremente. Esto es literalmente una cita. No tengo ese tipo de relación con ella. Quizá quiera hablar de algo. ¿Cuál es la respuesta correcta en esta situación? Tomé una respiración profunda. De repente me invitó a un café por la mañana. Si no recuerdo mal, ayer Yanami fue a la fiesta de sus compañeros. Mi sexto sentido me susurra de un peligro. Mientras miraba a Kaju, me negué brevemente y respondí, hoy estoy muy ocupado. Oni Sama, ¿estás seguro? Está bien. Tal vez no tenga que ser yo. Se reprodujo un sonido de notificación. Mi teléfono muestra unos caracteres. Yanami, Uwa, aunque ya me había negado. ¿Por qué esta mujer es tan problemática? Mientras dudaba, Kaju sonrió y sostuvo mi teléfono. Debería salir. Oni Sama. No deberías hacer esperar a tus amigos. Está bien. Así que por favor bájate de mi regazo. Son las 15 en punto de la tarde prometida. Quedamos en encontrarnos en el café al lado del ayuntamiento. Llegué primero. Entonces, casualmente observé el café mientras esperaba a Yanami. La decoración binti y el ambiente relajante aquí realmente calman el alba. Las reseñas en línea dicen que los panqueques de este café son tan buenos como sus waffles. Esto está bastante cerca de mi casa, pero nunca lo había visitado antes. Gracias por esperar. Aquí está tu café helado. Oh, gracias. La camarera San me pasó una taza de café helado. Observé el vaso de agua al otro lado de la mesa con nerviosismo. Estoy en un café con otra chica durante las vacaciones de verano. Aunque negué lo que Kaju dijo antes, esta debe ser una supuesta cita, ¿verdad? Según las novelas ligeras y el manga que he leído antes, esto cuenta como una cita incluso si no salimos. Entonces, en otras palabras, Yanami me invitó a una cita, ¿verdad? El timbre de la puerta sonó mientras mezclaba inquietamente el jarabe y la leche en mi café. Rápidamente levanté la cabeza. Yanami acababa de entrar al café. Lleva una camisa azul marino con una falda pisada de color gris claro hasta la rodilla. La he visto con ropa casual antes durante el viaje, pero hoy la apariencia de Yanami parece que se vistió para una salida, ¿verdad? Mi espalda se enderezó al verla con un atuendo tan femenino. Con ese look, es realmente una cita hoy. Yanami caminó directamente a mi mesa tan pronto como me vio. Eto, ¿qué le pasa a Yanami-san? ¿Por qué me invitaste a un café tan de repente? Traté de forzar una sonrisa para evitar que notara mi nerviosismo. Yanami no dijo nada. Se sentó y bebió el agua de una sola vez. Después de eso, ferozmente golpeó la taza sobre la mesa. Murmuró en voz baja. El mundo debe ser destruido. Algo pasó. Ya puedo adivinar qué es. ¿Qué pasó en la reunión de tus ex compañeros de clase ayer? Yanami reaccionó a la palabra reunión de ex compañeros de clase y sus hombros comenzaron a temblar. Lo sabía. A pesar de que sabía que esto sucedería, es inútil tratar de confiar en el aprendizaje de los libros cuando en realidad sucede frente a mí, ¿verdad? Sí, esto no es una cita. Estaba medio aliviado y me recliné en la silla. Eto, estaban coqueteando frente a ti. Eso comenzó hace ya un mes, ¿de acuerdo? A estas alturas, tengo un corazón de acero que no perdería el ritmo incluso si jugara ni Love You asterisco frente a mí. Nota del tiar. Y Love You, el juego en el que las personas coquetean entre sí y la primera persona que se avergüenza pierde. Yanami apoyó un codo en la mesa y miró el menú. Ella no parece enérgica. Además, en realidad ya no coquetean frente a todos. ¿No es eso algo bueno? Eso no es a lo que me refiero. Es la forma en que se ayudan mutuamente a recoger la basura durante la comida. La forma natural en la que ayudan a llevar las cosas de los demás. Es de esta naturalidad de la que estoy hablando. Yanami negó con la cabeza y continuó. La forma en que hacen contacto visual después de mirarse inconscientemente al mismo tiempo. Como comparten la misma tarjeta de puntos, usan el mismo sonido de notificación, tienen ropa y accesorios del mismo color. Finalmente, como se van a casa juntos automáticamente sin necesidad de palabras, Yanami se robó mi vaso de agua, lo bebió de un solo trago y luego golpeó el vaso sobre la mesa nuevamente. Ya han ido tan lejos, entiendes. Ya están en la tranquila etapa de recién casados ahora. Solo ha pasado un mes hasta donde quieren llegar. Pueden llegar tan lejos como quieran. No me importa. Yanami se está quedando sin aliento. Le pedí a la camarera que volviera a llenar nuestros vasos. Oh, disculpe, podría cambiar los vasos de aquí por favor. Eh, ¿no te gusta el hecho de que ponga mi boca en tu vaso que necesitas comprar una nueva? Es porque no me gusta beber de un vaso usada por otra persona. Bueno, ¿qué ordenará Yanami-san? Acabas de ignorarme. Hum, compraré un refresco de crema. Are, ¿no vas a comer panqueques? Pensé que había venido a este café por los panqueques. Yanami observó a la camarera irse en silencio. Ella habló en un tono serio. Nukumizukun, baja la voz y escúchame. Los fideosoumen son carbohidratos, en otras palabras, tiene azúcar. Sí, ya lo sabía. Me engañó su aspecto frío y suave, se ve muy pequeño, entonces la gente piensa, no está bien comer esto, no te sentirías engañado si engordases por comer algo así. Etou, en resumen, comiste demasiado soumen y te pusiste gord, no estoy gorda. Yanami interrumpió. Pero el refresco de crema tiene aún más azúcar. Las bebidas no cuentan. Hay una teoría que dice que no subirás de peso bebiendo bebidas no enlatadas y ni con los helados. La mesera trajo el refresco de crema mientras escuchaba la misteriosa teoría de Yanami. El refresco de crema aquí usa agua de soda verde genuina y está cubierto con helado de vainilla. Yanami inmediatamente apuntó su teléfono hacia él. ¿Le va a tomar una foto? Lo voy a publicar en Instagram. Sí, esa es una buena foto, Instagram. Es un ICNS para publicar fotos, ¿verdad? Creo que la gente solía hablar de que la comida se desperdiciaba solo para obtener buenas fotos, pero no tengo que preocuparme de que eso suceda si se trata de Yanami. Yanami hizo clic en su teléfono varias veces antes de mostrarme la pantalla. Mira, puedes ver que es una buena foto, ¿verdad? Recuerda darle me gusta, Nukumisu, Kan. No estoy usando Instagram. Oye, no es esa mi mano en la esquina. De hecho, esta vibrante fotografía de refresco de helado también incluye mi mano. Eso es como escuchar ruido de fondo cuando ves una película de primer nivel. Eh, tienes razón, no son los dedos de Nukumisu Kun demasiado delgados. ¿Has estado comiendo adecuadamente? Lo estoy haciendo bien, ¿sabes? No sería mejor volver a tomarle una nueva foto a esto. Pero ya lo publiqué. Yanami comió helado mientras tocaba su teléfono. De repente se dio cuenta de algo. Sus ojos se iluminaron. Debería saber que te estoy dando pistas, ¿verdad? ¿A qué quieres decir con eso? Yanami cruzó las piernas elegantemente. Ella barrió su flequillo hacia atrás. Esta chica seguro que es otra cosa. Nukumisu Kun, incluso yo quiero dejar que otras personas adivinen sobre mí a veces. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con esto? Es una pista. Estoy difundiendo el hecho de que estoy con un tipo en Instagram. Ya sabes, los que se usan para presumir de que tienen novios o para contener a otras chicas. ¿Otros que hacen que las celebridades sean incineradas por el odio? Esta es una nota al margen. Por alguna razón, todas las EIU femeninas que me gustan siempre tienen un hermano menor de la misma edad. No, espera. Yanami-san es solo una persona normal, ¿verdad? Mira, mis amigos ya tienen grandes reacciones a la foto que publiqué. Me preguntan con quién estoy y si tengo novio o algo así. Yanami me mostró su teléfono. Mis amigos cercanos tienen algunas reacciones intensas. Esa foto es realmente poderosa. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el punto de hacer esto? Yanami entrecerró los ojos y me miró fijamente. ¿Quieres obligarme a decirlo de mi propia boca? ¿En serio? Lo siento. Me gusta tu honestidad. Ah, incluso Kazumi-chan respondió también. No hemos hablado en mucho tiempo. Yanami miró su teléfono con satisfacción. Su rostro de repente se puso serio. ¿Qué pasa? Honestamente, justo después de la reunión, he recibido muchos contactos de chicos que conocí en la escuela secundaria. Ja, realmente están bastante enamorados de mí. Ahora entiendo lo aterradoramente popular que soy. Ah, es así. Una respuesta a medias es todo lo que puedo dar. Decidí beber mi café. Los cubitos de hielo ya se han derretido. Yanami siguió revolviendo el helado derretido en el refresco con una cuchara mientras me miraba. ¿Es esto? ¿Quieres que le pregunte sobre su popularidad? Bueno, entonces, ¿estás a punto de salir con alguno de ellos? Para mí, quien no tuve más remedio que preguntar, Yanami giró su cuchara larga con una expresión orgullosa. HMM, todavía no planeo tener novio por ahora. No tengo ganas. Ja, las chicas también están preocupadas por mí y trataron de presentarme chicos. Los chicos siempre tratan de invitarme a comer también. MMM, ¿qué ocurre? Creo que los chicos que me invitaron a salir tienen algo en común. Uwa, incluso Tenake me invitó también. Yanami frunció el ceño y deslizó su teléfono. Se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa. Nokumizukun, no me digas que piensan que soy fácil. Es fácil sacar a esta mujer porque acaba de ser rechazada. Vamos a coquetear con ella primero. Ese es el caso. Ah, ¿cómo debería decirlo? Sí, probablemente. Ella realmente lo notó. Deberías haberte sumergido en la alegría de ser popular. Con una tristeza dolorosa, agregué un poco de jarabe a mi café helado. Pero, piénsalo. Tal vez a uno de los chicos realmente le guste a Yanami-san. Eres consciente de que estás siendo muy malo en este momento. Y para que lo sepas, no quiero pasar mucho tiempo con chicos por un tiempo. Ya veo. Por cierto, me gustaría saber en qué categoría estoy. Yanami terminó de comer el helado encima del refresco de crema y revolvió el agua de refresco con una cuchara con una cara triste. Terminé de comerme el helado. Sí, qué trágico. Le di una respuesta inteligente antes de mirar afuera. Una chica alegre de la preparatoria Tsuboabuki pasó caminando. Con nuestros icónicos cuatro lazos de colores, su pelo corto fijado con un ajorcuile de color limón y un saludable bronceado en sus esbeltos brazos y piernas. ¿Ari? No es esa yaquicio, ¿verdad? ¿Remont-chan? Yanami bebió su refresco cucharada a cucharada mientras miraba en mi dirección. Ella también lleva su uniforme hoy. Baja la cabeza. Nukumizukun. Rápido. Yanami de repente agarró mi cabeza y me golpeó contra la mesa. Ouch. Eh, ¿qué pasa? No levantes la cabeza. Ella nos verá. Es solo yaquicio. ¿Qué ocurre? Inmediatamente me tragué mis palabras. Ella no está sola. La persona a su lado es Ayano Mitsuki, la persona que ella ama. Yaquicio camina hombro con hombro con Ayano con pasos alegres. Su rostro es totalmente el de una chica profundamente enamorada. ¿Por qué ellos dos no se rindió yaquicio después de enterarse de que Ayano tiene novia? Yanami mira la parte de atrás de los dos que pasan mientras ocultan sus rostros en un vaso de refresco. Después de que los dos desaparecieron, Yanami levantó lentamente la cabeza. Nukumizukun. Esto no es bueno, ¿verdad? Salir solo con un chico que tiene novia durante las vacaciones es hacer trampa, ¿verdad? Pero, piénsalo. Son amigos de la infancia, ¿verdad? Por ejemplo, Yanami-san y Akamada saliendo solos no es hacer trampa, ¿verdad? Es hacer trampa. Bueno, si tú lo dices. No se puede evitar si están haciendo trampa. Solo podemos observar su relación inmoral desde lejos. Yanami tomó su vaso y bebió el resto del refresco. Se secó los labios con un pañuelo y dejó la taza. Vamos, Nukumizukun vámonos, termina tu bebida. ¿Dónde? Realmente necesitas preguntar para seguir a esos dos. Obviamente, Yanami se puso de pie. ¿Es este el llamado amor para ver la diversión? Sus ojos brillan. No, no estoy interesado. Eh, vertí leche en mi café helado. Agregué leche a propósito después de terminar la mitad. Esto me permite disfrutar del resto como café con leche. Mientras me miraba disfrutando del café, Yanami me dio una mirada fría y dura. Ella tocó el papel de la cuenta. Me iré sin pagar. ¿En serio? Da miedo rebelarse contra Yanami. Mierda. No, ella es solo una molestia. Terminé el resto del café. Suspiré y me puse de pie. Yanami y yo salimos del café y miramos alrededor. Yakisio y Ayano no se encuentran por ninguna parte. Creo que ya han ido demasiado lejos. Dije eso como si estuviera confirmando algo. Luego, lentamente levanté mi mano hacia Yanami. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a separarnos. Gracias por su ardo trabajo. Espera ahí mismo. No te estás rindiendo demasiado pronto. Yanami inmediatamente agarró mi mano en el momento en que traté de escabullirme. Incluso si dices eso, no hay nada que puedas hacer si la persona desaparece. Al final, los fisgones aficionados como nosotros no pueden seguir a la gente correctamente. Seremos tratados como personas sospechosas y seremos expuestos. Me congelé mientras decía eso. Hay una persona acechando en las sombras del edificio del café del que acabamos de salir. Es una persona sospechosa. Esa persona sospechosa es una chica pequeña. Su cabello largo está dividido en el medio. Lleva una mascarilla y tiene una cinta cuádruple varios colores en su pecho. Ella es una estudiante de la preparatoria Tsubabuki. Miró a su alrededor antes de caminar hacia la puerta del café. Entonces, de repente ella se detuvo y sacó algo de su bolsillo. Creo que es chocolate. Se lo metió en la máscara y se lo comió. Espera, porque siento que esa persona se me parece familiar. Yanami miró en mi dirección y asintió. Oh, esa sí es una persona sospechosa. Sí, una persona muy sospechosa. Bajo nuestra atenta mirada, esa chica sacó una máquina que se parecía a un viejo teléfono con antenas. Ella lo levantó por encima de su cabeza. Nukumisukun, ¿conoces a esa persona? Tengo que fingir que no la conozco, aunque la conozco. Nos meteremos en problemas y nos pilla mirándola. Vamos a salir de aquí. Pero esa persona está mirando a Nukumisukun. Eh, cuando giré mi rostro nervioso, la chica ciertamente me estaba mirando. Mi cuerpo se puso rígido. Ella rápidamente se acercó a mí. Hola, Nukumisu-san, ¿me recuerdas? Con eso, se quitó la mascarilla y se levantó las gafas de sol. Ella me miraba con sus grandes ojos redondos. Eh, etou, dajame pensar. Creo que eres. Desafortunadamente, sé quién es. La verdadera identidad de la persona sospechosa es Asagumo Chiaya. Ella es la novia de Ayano Mitsuki. Aunque no es alta y su rostro es pequeño, tiene curvas en todos los lugares correctos. Su relación cabeza-cuerpo y su postura erguida la hacen parecer una bailarina de ballet. Eres Asagumo-san, ¿verdad? Nos hemos visto en la escuela intensiva, pero no creo que realmente hayamos hablado, ¿verdad? Sí, yo tampoco recuerdo que hayamos hablado. Por eso te vuelvo a saludar. Un placer conocerte. Asagumo-san volvió a ponerse la mascarilla y las gafas de sol y rápidamente bajó la cabeza. Su frente brilla por la luz del sol que pasa entre su cabello. Ah, bien, un placer conocerte. Bien, vayamos directo al grano. ¿Has visto a Mitsuki-san y a Kishio-san por aquí? Yanami interrumpió. Oh, esos dos. Le guiñé un ojo a Yanami cuando estaba a punto de hablar antes de negar con la cabeza a propósito. N no estoy, segura. Ya veo. Pensé que estaban por aquí. Parece que la sensibilidad es un poco baja. Tengo que prepararme mejor la próxima vez. Asagumo-san enteresó la espalda y levantó su máquina de antena. Yanami lo miró. Sus ojos están llenos de interés. Bueno, nos iremos. Vamos, Yanami-san. Ah, eres Asagumo-san, ¿verdad? ¿Qué significa sensibilidad? ¿Estás midiendo algo con esa máquina? Oye, Yanami-san, debe llamar mucho la atención, ¿verdad? Asagumo-san nos miró fijamente mientras discutíamos un poco. Ustedes dos, después de todo, vieron a Mitsuki-san. Incluso antes de que respondiéramos, sacó un palo negro del tamaño de la palma de la mano. Hay una luz roja parpadeante en su parte superior. ¿Eh, qué es eso? Esta es una máquina muy útil. Mira, esta luz roja está parpadeando, ¿verdad? No entiendo aunque me digas que lo mire. ¿Qué pasa con la luz roja parpadeante? Asagumo-san ignoró mi confusión. Ella inclinó la cabeza y sonrió. Ustedes dos, hablemos en otro lugar, ¿de acuerdo? Dijeron que cambiáramos el lugar y yo, desde luego, dije que sí. Aunque lo hice, entonces, ¿por qué están en mi habitación? Podríamos habernos encontrado otro café. Las chicas ignoraron mi protesta. Yanami se presentó de nuevo y caminó por la habitación. Acabamos de ir a un café. No Kumisukun, este póster está hecho con tela. No, Yanami-san. Incluso si ves algo así en la habitación de un chico, tienes que fingir que no lo ves. Son modales básicos. Asagumo-san hizo un comentario innecesario. Ella está sentada en el cojín correctamente. Parece estar escribiendo algo en su cuaderno. Yanami tocó mi tesoro con sus dedos, el tapiz B2 de Magic el Battle Heal Sinonome. ¿Es esto algo que no puedes mostrar a los demás? Realmente no. No es algo lascivo. Bien, Yanami-san, por favor deja de preguntar más. Asagumo-san me interrumpió con determinación. Los otakus realmente odian a los no-otakus que juzgan sus pasatiempos y se burlan de ellos, sin mencionar que una compañera de clase ve un tapiz de una hermosa chica que usa solo su ropa interior. Incluso yo no puedo lidiar con eso. No, esto no es ropa interior, sino traje de batalla. Muy bien, vamos a terminar la discusión aquí. Yanami ignoró mis pensamientos y continuó inocentemente. Eh, pero ¿por qué está tan expuesta si se supone que es un traje de batalla? Eh, eso es porque, la magia que liberan de su piel, activará. Sigma Drive, ya veo. Entonces, ¿por qué estas chicas se abrazan en la cama? Solo mátenme ya. Cerré los ojos y miré hacia arriba. En ese momento, alguien abrió la puerta en silencio. El Sigma Drive resonará cuando haya cinco usuarios evoquenes. Eso hará que el sello se rompa y liberará el arma legendaria sellada pasupatastra. Es por eso que las chicas con traje de batalla se abrazan en el tapiz. Kaju, la persona que entró tan discretamente y arruinó la trama es mi hermana pequeña. Tu hermano aún no ha leído esa parte. Oni y Sama, Kaju está aquí con algunas bebidas. Gracias, puedes ponerlo sobre la mesa. Está bien, bienvenidas, ustedes dos. Kaju sonrió y puso té helado en la mesa. Yanami inmediatamente se vuelve a sentar después de escuchar que hay bebidas. Kaju bajó la cabeza. Yanami-san, lamento no haberte dado la bienvenida antes. Está bien, no te preocupes por eso. Yanami suena un poco decepcionada. Debe ser porque no hay bocadillos. Asagumo-san inclinó la cabeza hacia Kaju. Siento la repentina intrusión. Partiré inmediatamente después de que terminemos nuestra discusión. No te preocupes por eso. Por favor, disfruta. Si no te importa, puedes decirme tu nombre. Claro, soy Asagumo. Asisto a la misma escuela que Kazuiko-san. Kazuiko-san. La sonrisa de Kaju se endureció. No te ves muy bien, estás bien. Estoy bien. Etou. Oni y Sama, ¿cuál es su relación con esta persona? Nuestra relación es solo un compañero de clase. Asagumo-san tiene novio. Kaju me miró desde detrás de una expresión ilegible. Amor ilícito, ¿por qué tengo la sensación de que mi hermana pequeña acaba de decir algo realmente descortés sobre mí? No digas eso. Oni y Chan está discutiendo temas de adultos con ellas. Debería salir. Sí, Oni y Sama. Inesperadamente, Kaju se fue sin más incidentes. Asagumo-san parpadeó con incredulidad. Parece debí llamarte por tu nombre frente a tu imauto-san, pero supongo que esa no fue la elección correcta. Sí, eso no estuvo bien en absoluto. Parece que necesito cubrirme con una excusa más tarde. ¿Realmente sabes el primer nombre de Nukumisukun? Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Yanani está bebiendo su té helado, su rostro lleno de admiración. Esta chica, ella ni siquiera sabía mi nombre. Es porque puedo recordar algo después de verlo solo una vez. Así es como ya he memorizado todos los libros en tu estantería ahora. Olvídate de eso por ahora. ¿No se supone que deberíamos estar hablando de algo aquí? Sí, tienes razón. Asagumo-san, volvió a enderezar su espalda. Su tono sigue siendo tranquilo. Muchas gracias por su tiempo, a los dos. Sin más preámbulos, me gustaría explicar lo que estaba haciendo allí. Deambular por allí luciendo sospechoso. De hecho, no era su objetivo. Me metí la pajilla en la boca para calmarme. Hablemos con franqueza. Sospecho que Mitsuki-san me está engañando. Estaba deambulando por ahí para atraparlo en el acto. La persona con la que está engañando. Ni siquiera necesito decir quién es verdad. La incongruencia entre la palabra hacer trampa y yaquicio es tan grande que me dejó sin palabras. Yanami habló por mí. Dices que están haciendo trampa. ¿Pero hay alguna evidencia? No es nada para ellos encontrarse solos, ¿verdad? Yanami me guiñó un ojo en secreto. Alguien dijo una vez que puede que no sea trampa si es Remon-chan. ¿Puede negarlo si fue a encontrarse con ella sin decírselo a su novia? Ah, bueno. Yanami extiende su palma hacia mí. Chocamos los cinco. Creo que es mi turno. No estoy seguro de cómo funcionan las relaciones entre un chico y una chica. Sin embargo, hay casos en los que el chico no le dice a la novia porque no quiere que ella se preocupe, ¿verdad? Supongo que sí. Eso también pasa. Yanami asintió con la cabeza. Esta chica tampoco entiende las relaciones entre chicos y chicas, ¿verdad? Creo. Ese podría ser el caso. Yo creo en Mitsuki-san y por lo que he escuchado de él, Yakisio-san tampoco suena como ese tipo de persona. Ya veo. Es genial que lo entiendas. Bueno, terminemos esto aquí. Es por eso que realmente quiero ver cómo son cuando se reúnen en secreto. Quiero confirmar si es verdad. Ah, aún no ha terminado. Bueno, no te encuentras con una escena en la que dos personas se encuentran, ¿verdad? Hoy fue solo una coincidencia. No es raro que se encuentren mientras realizan sus vidas diarias. Sin embargo, detectarlos y observarlos juntos en un lugar específico es bastante difícil. Acabo de terminar de recopilar datos hoy. La próxima vez, podré señalar su lugar de reunión. ¿Datos tienes cosas así? Yanami preguntó con curiosidad. Sí, mi análisis se basa en una investigación detallada y concreta y en los datos recopilados. En pocas palabras, esta era la última pieza del rompecabezas. Lentamente sacó una pequeña bolsa de su bolsillo. Lo agarró con ambas manos y trató de sacar el contenido. Es una barra de chocolate Black Thunder asterisco. Los ojos de Yanami de repente se iluminaron. Asterisco nota del tiar. Black Thunder es un bocadillo similar a una barra de sneakers. Yanami-san también quiere un poco. ¿Puedo? Yanami se inclinó hacia adelante y tomó el Black Thunder. Luego me asintió con una mirada seria. No Kumisukun, me gusta esta chica. No eres demasiado fácil de comprar. Azagumo-san, puedo traerte algo de comer si tienes hambre. No te preocupes. Solo quiero reponer mi nivel de azúcar. Mi cerebro necesita azúcar para funcionar. Azagumo-san sacó otro Black Thunder. Aunque las tabletas de glucosa funcionan mejor, soy una chica. No puedo resistirme a los dulces. ¿O te encantan los dulces? Ella mostró una expresión de impotencia ante mi respuesta poco entusiasta. Los neurotransmisores producidos al ingerir azúcar estimulan el sistema de recompensa en el cerebro. Esta es una conclusión lógica. Por favor, no pienses en mí como una persona glotona. Así es. Te entiendo. También te entiendo. Azagumo-san. Yanami asintió. Sus ojos son tan claros como cuentas de vídeo. No, esta chica definitivamente no entiende nada. ¿Me entiendes? Aquí hay algunas galletas de mantequilla también. Por favor, disfruta. Genial, gracias. Miré a la chica glotona que tomaba las galletas de mantequilla antes de hablar. De todos modos, me opongo a perseguir a Yaquicio. Esa chica está en nuestro club. No aceptaré tu solicitud de ayuda. Lo expliqué correctamente. Azagumo-san bajó la cabeza con pesar. Ya veo. Nukumizukun. Ustedes dos no tienen ningún motivo o beneficio para hacer eso. Esto no es algo a lo que valga la pena unirse solo por diversión. Después de eso, Yanami me miró fijamente mientras mordía la barra de chocolate dulce. No estoy haciendo esto para culparla. ¿Qué pasó entre Mitsuki-san y yo? ¿Quién es ella para Mitsuki-san? Solo quiero resolver estas preguntas y tomar la mejor decisión. La mejor decisión. Repetí lo que ella dijo. Azagumo-san asintió rápidamente. Sí, como ya sabrás, han sido buenos amigos desde que eran pequeños. Sé que Mitsuki-san ve a Yaquicio-san como amiga. Además, sé que a ella también le gusta Mitsuki-san. Contuve la respiración. Que Yaquicio le gusta a Yano. Aunque ya lo sé, es angustioso escuchar eso de otra persona. Amo a Mitsuki-san, así que quiero que sea feliz. Incluso si yo no soy el que está a su lado. Yanami frunció el seño estupefacta. Espera, Azagumo-san. Entonces, ¿quieres decir que le darás tu novio a Remon-chan dependiendo de la situación? He pensado en esto antes. Deberían esos dos estar juntos en su lugar. Después de todo, mi repentina aparición se llevó a Mitsuki-san. Una sonrisa autocrítica apareció en su rostro. No, lo supe desde el principio. Simplemente me metí entre ellos. Yanami y yo no sabíamos qué decir. Azagumo-san volvió a su habitual sonrisa alegre. Es por eso que quiero saber lo que realmente está pensando Mitsuki-san. Si su corazón está realmente con Yakisio-san, hizo una pausa por un momento y enderezó la espalda. Y si es así, estoy preparada para retirarme. Yanami y yo nos quedamos en silencio. Azagumo-san bebió su té helado. Ella continuó con calma. Como persona involucrada, seré parcial en contra de la información que obtenga sin importar qué. Es por eso que espero las opiniones de ustedes dos como terceros no relacionados. Entiendo lo que está diciendo. Sin embargo, lo siento mucho, pero es posible que hagas esto solo. No quiero estar involucrado en algo que sospeche de los miembros de mi club. Azagumo-san es quien se queda en silencio ahora. Sacó una variedad de otros bocadillos y pasó algún tiempo comiéndolos. Ella sonrió para mostrar que no teníamos que preocuparnos por ella. Sí, esto es algo que es solo entre nosotros tres. Lo siento por tratar de involucrarlos a ustedes dos. Está bien. Lo siento por no ofrecer ayuda también. Un sentimiento sofocante pesa sobre mi pecho mientras la rechazo. Quiero entender por qué este es el caso, pero no puedo analizarlo y resumirlo correctamente. Yanami se lamió los dedos después de terminar las galletas de mantequilla. Ella habló pacíficamente. Azagumo-san, ¿puedo ayudarte? Yanami-san. Yanami se encontró con mis ojos sorprendidos con una sonrisa amable. Relájate, Nukumi-sukun. No me estoy uniendo solo para divertirme esta vez. Yanami volvió a mirar a Azagumo-san con una expresión respetuosa. Sin embargo, no me malinterpretes, Azagumo-san. ¿Cómo soy su amiga? Estoy del lado de Ramón-chan. De acuerdo, lo tengo. Muchísimas gracias. Miré a las dos personas que estaban intercambiando información de contacto y ordené mis pensamientos en mi mente de nuevo. Solo soy una persona no relacionada. Probablemente los bendeciré si Yakisyo y Ayano salen. Por supuesto, creo que es bueno que Azagumo-san y Ayano sigan saliendo. Permanecí en silencio porque no podía llegar a una conclusión. Yanami me miró. ¿Qué harás, Nukumi-sukun? La pregunta contundente de Yanami no suena provocadora por una vez. A diferencia de mi mente turbulenta, mi boca se movía sola. Yo también ayudaré. Muchas gracias. Azagumo-san se inclinó profundamente hacia nosotros después de decir eso. Pero, ¿cómo se supone que vamos a averiguar a dónde van? No podemos simplemente seguirlos donde quiera que vayan. Además, según lo que acaba de suceder, Azagumo-san no está preparada para seguir a alguien. Estará bien. Ustedes dos vieron a Mitsuki-san en ese café antes de que nos conociéramos, ¿verdad? Yanami y yo intercambiamos miradas y asentimos juntos. Eso será útil para ajustar mi investigación. Con eso, abrió su cuaderno y lo ojeó. Luego, después de leerlo todo, lo cerró y levantó la cabeza. Tengo una comprensión completa de esto ahora. Definitivamente puedo señalar dónde se reunirán la próxima vez.